El jefe de una agencia federal rusa dice que George Soros es un reptiliano. La confrontación ideológica entre Occidente y Oriente está cayendo en una nueva espiral. Así opina Evgeny Primakov, que es el jefe de Rosotruth-Nichetv, la agencia federal que se encarga, entre otras cosas, de la cooperación humanitaria internacional. Occidente está librando una nueva guerra ideológica contra Rusia y China, como lo demuestran las recientes declaraciones del magnate estadounidense de origen húngaro George Soros, en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, subrayó Primakov. El también filántropo ha declarado que el mundo está cada vez más involucrado en la lucha de dos sistemas de gobernanza, la democracia y el autoritarismo, liderado por China y Rusia, los países que representan, según él, la mayor amenaza para la sociedad abierta. Pero el político Primakov comentó, Yo no subestimaría a este personaje, es un verdadero y excelente reptiliano, que tiene enormes posibilidades publicitarias y manipuladoras en las organizaciones no gubernamentales, principalmente europeas. Nosotros, Rusia, logramos deshacernos de él a tiempo. Según Primakov, Soros simplemente repitió la idea elaborada por la Casa Blanca sobre una guerra ideológica contra Moscú y Pekín, lanzada por Occidente. Es una nueva espiral de confrontación ideológica, ahora supuestamente somos autoritaristas. Primakov subrayó, Rusia siempre ha apostado por un mundo multipolar y nunca permitirá que Occidente la debilite.